Remataron nuestro barrio por 500.000 pesos en una subasta en Buenos Aires, lo cual no fuimos notificados por ningún martillero público. Esto lo hicieron hacer como un problema entre privados, de que nosotros tengamos que tener problemas con la justicia. Fuimos a la justicia, la justicia nos cerró las puertas totalmente. Esos son los que nos intiman también al desalojo. Por eso nosotros hoy estamos pidiendo la intervención del Estado, porque no puede haber 117 lotes, que no son solamente 117 lotes, son más de 300 familias que nos quieren dejar en la calle. Entonces en este sentido tiene que intervenir el Estado, aprobarnos esa ley de expropiación. Esto lo vienen pidiendo ustedes desde hace un tiempo a esta parte. Recuerdo haber hecho varias notas respecto al tema este. Hace cuatro años. Hace cuatro años que nos hacen... Esta es la segunda ley de expropiación que presentamos y nos rebotan, no nos dan bola, nos patean de acá para allá. Es hora de que una vez por todas se pongan las pilas y que vean la situación que estamos viviendo. En Salta no tenemos muchos problemas con la vivienda, no hay plan milote, no hay ningún tipo de vivienda. Lo del plan milote que el gobernador Sáenz lo anunció con bombos y platillos, fue un cartón pintado, no hay nada de nada. Olvídate, olvídate. No hay viviendas en el IPB, no tenemos planes de vivienda de ningún tipo. Entonces que nos solucionen este problema. ¿Cuál va a ser la solución? La ley de expropiación. ¿Crees que hoy alguno de esos 60 señores o señoras que van a venir a sesionar va a tomar el reclamo de ustedes teniendo en cuenta que hoy están acá en la puerta? Debería porque esto es un compromiso público, y ellos se deben a los ciudadanos.